Hola que tal, bienvenidos una vez más en esta ocasión vamos a seguir con los temas de arquitectura del núcleo Cortex-M4 como les comentaba, esta aplicación no solamente puede ser utilizada para este microcontrolador sino para todos los micros que les he mostrado anteriormente y para cualquier otro microcontrolador que incorpore el Cortex-M4 de cualquier fabricante con algunas variaciones, pero por lo regular todo esto que vamos a hablar se va a poder aplicar bien, para hacer uso de la explicación vamos a seguir con el modo de programación y los registros que incorpora internos este núcleo y vamos a dar una breve explicación de esto, ok muy bien, para empezar vamos a explicar los modos del procesador en este caso existen dos modos, el thread mode y el handler mode cuando nosotros estemos, bueno estemos en una interrupción, en una excepción vamos a estar en handler mode, en este handler mode lo que nos indica es que vamos a estar en un estado privilegiado donde vamos a poder utilizar cualquier recurso del procesador pero aparte vamos a utilizar un stack pointer determinado en este caso este micro tiene dos stack pointer, el main stack pointer y el process stack pointer en el handler mode nosotros siempre vamos a utilizar lo que sería el main stack pointer el otro modo de operación es el thread y como su nombre lo indica, se diseñó más que nada para la aplicación es decir, para las tareas y los procesos que no tienen el kernel o que no son tan, bueno, con tanto acceso, tantos privilegios porque a lo mejor si le damos muchos privilegios a esto puede ser catastrófico, ¿no? por seguridades o porque puedan hacer cosas que no se deban bien, como sabrán, pues este thread mode o en las aplicaciones a veces se necesita que una tarea sea privilegiada porque estamos en modo, no sé, administrador, por decir algo entonces este thread mode tiene la posibilidad de poder ser con nivel de privilegios altos es decir, totalmente privilegiado o sin privilegios aparte de que podemos indicarles si el proceso o la tarea que estamos en thread mode utilice el main stack pointer o el process stack pointer a lo mejor eso ahorita no queda muy claro pero más adelante lo voy a explicar a ver si se resuelven las dudas muy bien, entonces primero tenemos dos modos thread mode y handler mode que es lo que le acabo de explicar y dos tipos de privilegios el sin privilegios y el privilegiado, ¿no? como les indicaba el privilegiado es porque nosotros podemos acceder a cualquier recurso del procesador y sin privilegios es porque está limitado hay unas restricciones de uso estas restricciones pueden ser accesos a memoria o periféricos accesos al SIFTIC, al EMBIC y al SIFTIC control block que son periféricos internos o, sí, internos del córtex M4, ¿ok? y también hace uso limitado del MSR y MRS que son instrucciones y también se puede utilizar instrucción CFPS esto lo veremos más a detalle cuando veamos lo que serán las instrucciones que incorpora este núcleo ¿ok? bien, cabe mencionar como les comentaba que en thread mode nosotros podemos indicarle si queremos que sea privilegiado o no sea privilegiado esta tarea o este proceso y aparte si queremos utilizar el main stack pointer o el process stack pointer ¿ok? existen dos bits uno para modificar los privilegios y otro para modificar el puntero del stack ¿perfecto? muy bien en dado caso que nosotros hayamos configurado alguna tarea sin privilegios siempre cabe la posibilidad de utilizar la instrucción SVC ¿ok? esta instrucción SVC perdón, SVC es el supervisor call ¿ok? el supervisor call como tal es una excepción y lo que nos indica es que nosotros podemos salir de modo sin privilegios a un modo privilegiado mandando llamar a esta instrucción lo que hace es mandar a llamarla lo que sería la excepción del supervisor call ¿perfecto? bien como les comentaba y a ver si queda más claro hay dos tipos de stack ¿ok? les decía que existe lo que sería el main stack y el process stack en esta tablita la tablita 2.1 nos indica como están manejados los modos procesador por default nosotros vamos a estar en modo privilegiado y utilizando el main stack eso es por default iniciando nuestra aplicación vamos a estar en modo thread pero con modo privilegiado y con utilizando el main stack ¿ok? bien eso lo podemos cambiar nosotros por medio del bit de control en lo que sería la aplicación en cualquier manejo de interrupciones o manejo de excepciones nosotros vamos a estar en modo privilegiado siempre y vamos a utilizar siempre el main stack ¿ok? en una primera instancia al crear sistemas operativos obviamente para no hacer uso complejo del stack pues vamos a estar utilizando lo que sería el main stack el process stack lo vamos a estar utilizando un poco menos hasta que tengamos bien los conceptos del cambio de contexto ¿ok? bien en cuanto a los registros los registros como cualquier otro microcontrolador que esté orientado a obtener una arquitectura de registros generales lo que va a tener es como tal registros generales ¿no? tiene 16 registros como tal del R0 al R15 pero el R13 R14 y R15 son registros que no son no son generales por así decirlo estos registros estos tres registros cumplen una función muy específica en la arquitectura ¿ok? de registro R0 al R12 son totalmente generales y se puede utilizar como direccionamiento directo indirecto o como un dato inmediato etc. ¿de acuerdo? entonces podemos cargarle alguna dirección de memoria o algún dato y tratarlo como tal esto es totalmente general el R13 lo que nos indicará es el stack pointer actual es decir si nosotros tenemos activado el main stack pointer entonces el SP estará apuntando o estará si banqueando la versión del MSP si estamos usando el PSP estará apuntando al PSP el SP ¿ok? aunque aquí hay unas confusiones de nombres el SP es tal cual el puntero al stack que estamos utilizando en el momento ya sea el main stack o el process stack ¿perfecto? muy bien el LR es un tanto complejo el link register lo que nos indica es el valor o como vamos a regresar de una ya sea una subcrutina de una excepción de una llamada etcétera ¿ok? si nosotros estamos en forma de aplicación el LR lo que nos va a indicar es a qué localidad de memoria o a qué sí a qué localidad de memoria de instrucción vamos o qué localidad vamos a ejecutar después de regresar de la llamada ¿ok? es decir funciona como un program counter por así decirlo pero en una excepción es decir una interrupción o excepción lo que nos va a indicar es cómo va a ser el regreso de esa excepción o esa interrupción la interrupción como tal está en modo handler mode ¿ok? entonces al momento que regresa puede ser que regrese a otra interrupción porque está anidada la interrupción o puede que regrese a la aplicación como tal o sea al thread mode entonces eso también se da en este LR y también otro punto que indica el LR en una excepción nos indicará a qué puntero del stack vamos a utilizar ya sea el PSP o el MSP ¿ok? program counter no necesita más explicación es el el este contador del programa y es el que nos indica qué instrucción estamos ejecutando en el momento en cuanto a memoria ¿ok? hay otros registros especiales que es el PCR el 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 control el control ya lo hemos estado mencionando continuamente cabe mencionar solamente que el control tiene tres bits un bit que nos indica si el contexto de las aplicaciones de unidad de puntos flotantes están activas o no en qué modo de operación bueno de privilegios estamos privilegiados o sin privilegios y qué stack estamos utilizando el main stack o el process stack base pre nos indicará cuáles interrupciones en cuanto a prioridad van a poderse ejecutar es decir atender puede ser que indiquemos o queramos que solamente las prioridades de mayor peso se puedan atender o la de menor peso ¿ok? entonces ahí nos indica qué tipo de prioridades vamos a poder atender el foul mask nos indica o nos habilita la ejecución de excepciones ¿ok? excepciones entiéndanse como el sift tick como el supervisor call como el pen sv como el hard foul como el main foul como el usage foul y como el boost foul ¿ok? a lo mejor se me fue alguno pero esas son las excepciones es decir el foul mask nos habilita o deshabilita esas excepciones o bueno el manejo de esas excepciones y el primas lo que nos indica es habilitar o deshabilitar las excepciones o interrupciones mejor dicho que son del sistema como los periféricos ¿ok? el PCR contiene los valores o contiene los bits de banderas y de estado de nuestro sistema ok muy bien lo siguiente pues lo voy a tratar de explicar rápidamente son 13 registros de propósito general ya recordemos del R0 al R12 R13 es el stack point ya les indicaba que se puede utilizar como bueno puede apuntar el MSP o al PSP dependiendo del bit de control el bit de control que controla esto es el ASP ¿ok? también el link register es el R14 como tal y lo que hace es indicarnos cual es el retorno de la excepción o cual es el program counter anterior bueno el program counter al cual vamos a regresar de una llamada aquí el regreso de excepción EXC guión bajo return está en esta tabla en la tabla 2.10 vamos a la tabla 2.10 para que tengan un mejor contexto a esto ¿de acuerdo? bien si nosotros tenemos en el link register este valor indica que vamos a regresar de una excepción ¿ok? de modo vamos a regresar a otra excepción ¿ok? a otro a handler mode aparte que vamos a utilizar floating point state ¿ok? y que vamos a utilizar el MSP ¿bien? este valor E9 indica que vamos a regresar a un thread mode es decir que vamos a regresar a la aplicación y que vamos que el regreso usa el floating point state y que aparte vamos a utilizar el MSP y así consecutivamente tiene 1 2 3 4 5 6 valores este posibles ¿ok? si no tiene estos valores indicará simplemente como les indicaba el el program counter o la instrucción a la cual tiene que regresar el sistema cuando es una llamada a su rutina o a función ¿ok? muy bien program counter yo creo que no tiene mayor este mayor explicación y lo que sería el PCR que es el siguiente pues se divide en 3 mini registros el APSR el EPSR y el IPSR ¿ok? el APSR que es el de la aplicación nos indicará todas las banderas de nuestras instrucciones es decir si nuestra instrucción es lógica aritmética nos indicará si fue de 0 si hubo sobre flujo si hubo un acarreo si es negativo el valor etc. eso nos lo indica el APSR también si el valor es mayor o menor a una comparación Execution Program Estatut Register el EPSR nos indica que tipo de ejecución se va a realizar es decir si la ejecución es TUM es decir si estamos ejecutando instrucciones TUM y aparte nos indicará el valor o este o el estado de lo que sería una instrucción en específico que es el ISE y T y el Inter Program Estatut Register lo único que nos indica es que excepción estamos ejecutando o estamos atendiendo ¿ok? entonces bueno aquí no hay mayor explicación son como les digo los lo que serían los las banderas de ejecución de las instrucciones tanto aritmética como lógicas negativo cero acarreo sobre el flujo y si hay una instrucción de ESP si hay saturación o sobre el flujo esto es en cuanto a lo de aplicación este lo de en cuanto a lo que nos referimos de ejecución está el ICIT y está el TUM ¿de acuerdo? GE también es de aplicación ICIT es de ejecución y por último el de interrupción es el ISRNUM que es cuál es la excepción que está actualmente corriendo nuestro sistema perfecto ok el PRIMAS ya sin más sin más preángulo pues el PRIMAS es el habitador de interrupciones globales se puede decir así el FAUDLMAS es el habitador de excepciones globales el BASE PRI es un digamos filtrado de las interrupciones en cuanto a las prioridades nos indica si todas las excepciones se van a poder atender o algunas prioridades no se van a poder atender y por último el de control como les indicaba en el de control tenemos 3 bits FPSA que es el contexto si está activado el contexto del punto flotante aquí se van a atender un poco esta activación del contexto del punto flotante se refiere a cuando nosotros estamos utilizando el coprocesador de FPU o de unidad de punto flotante si nosotros estamos utilizando algún registro de unidad de punto flotante el cual contiene 32 registros en total indicará o se activará este bit y este bit lo que le indica al sistema es que cuando haya un cambio de contexto es decir cuando saltemos a una interrupción o una excepción se van a tener que guardar estos 32 registros ¿por qué? porque ya están siendo utilizados si este bit está en cero no guardará estos 32 registros automáticamente ok después está qué registro bueno qué stack point vamos a utilizar si el PSP o el MSP y por último qué tipo de privilegios vamos a tener en el thread mode si sin privilegios o con privilegios ok muy bien este bueno pues sería todo por el momento el FPSC ese lo veamos cuando veamos en unidad de punto flotante que se refiere a las banderas de esta y las propiedades de la unidad de punto flotante y pues por el momento sería todo por mi parte espero os haya entendido esta parte porque es es crucial para cuando veamos los cambios de contexto muy bien pues cualquier duda que tengan me pueden contactar sin ningún problema buenas noches y hasta luego